Aquí me siento yo a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo a mi familia, por el portesuelos, yo soy Manuelito Ay que buenas amistades, hice en el camino, hoy soy buen amigo De los hombres asociados, todos mis respetos para el chaparrito Ahí traigo mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan traemos un buen equipo Ay que buena vida, son tu familia, así yo los mero Como soy gente de rancho, tengo mis modales, a saber tratarles Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme Sierra de Valliraguato, como cerotato, me ven por los sitios Me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio Traigo mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan traemos un buen equipo Ay que buen cabía, son como familia, así yo los miro Ahí quedamos con el regreso de Manuelito también que está pedido Seguimos con el regreso de Kikil también, está pedido, vamos a enviarlo ¡Gracias!